Son los barcos que han conectado a ciertos secuelos, pero ustedes no son nuestros dioses, pero esta cosa es invernadera. ¡Fuérdense! ¡Que único que traenle ayuda! ¡No se larga! ¡Aquí es el muerto de tela! ¡Fuérdense! ¡Los traigan los muertos! ¡Fuérdense! 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 ¡No ganemos sus barcos! ¡No queremos su dinero! ¡Los traigan los muertos! ¡No ganemos su dinero! ¡No queremos su dinero! ¡No queremos su dinero! ¡Fuérdense con esto! ¡No queremos su dinero! Gracias.